...se inaugura la unidad del milenio, el colegio Bernardo Valdivieso. Pero hoy sorpresivamente nos llaman desde Gualaquiza para denunciarnos que de la unidad educativa San Juan Bosco se están sacando todo el mobiliario. Y cuando la gente acudió a preguntar por qué se lo llevan, que se lo llevan unos vijitas a loja para ponerlos en el Bernardo, venga el presidente, inaugure y que ya les devuelven. Este es un tipo que, odiador, no sé por qué, seguramente no recibió plata del gobierno, qué sé yo. Pero todos los días miente, miente y no para de mentir. ¿Ustedes creen que es posible llevarse una banca a Bernardo Valdivieso y va a quitársela? ¿Se imagina? Si todas estas novedades, como lo pudieron ver los padres de familia, como lo han visto en los videos, pero esa, entonces después va a decir, ah no, a mí me dijeron, no, la culpa es él, porque él tiene que contrastar la información. Además, que si le hubieran dicho algo bueno al gobierno jamás lo hubiera publicado, porque este tipo es un politiquero, disfrazado de periodista, un envenenado, que solo miente, miente con tal de tratar de hacer daño al gobierno nacional. Esta información criticada por el señor presidente de la república fue debidamente contrastada, con entrevistas a los propios transportistas que desde Gualaquiza trasladaron el mobiliario de la unidad educativa del milenio de ese sector hacia la unidad Bernardo Valdivieso. El señor presidente de la república utilizaba adjetivos e insultos de todo tipo. A los tres días, un piquete policial allana las instalaciones, incautando transmisores, enlaces de microondas y todos los equipos de transmisión, tanto de nuestra planta matriz como del Cerro Ventanas. Además, volveremos al aire en pocas horas, acogiéndonos como lo hicieron nuestros hermanos indígenas en la capital de la república cuando quisieron allanar su sede, trasladándonos aquí con nuestras familias, pernoctando en los sets para continuar al aire, con el apoyo y el respaldo de la opinión pública del sur del país y de Loja. Y si en medio de aquello se producen operativos policiales nuevamente, tendrán que sacarnos como lo hicieron con los equipos incautados esta madrugada, desconectados e inertes. Nos acogemos al derecho constitucional a la resistencia. Un sumario administrativo sería el pretexto legal para aquello. En este se menciona que hemos tardado en el año 2002, es decir, hace 13 años, en pagar 52 dólares de la concesión de frecuencia. Y ello acarrearía la reversión de la frecuencia de este canal que fenece recién a fines del año 2016. ...de Loja, en donde la madrugada de este miércoles, miembros de la Policía Nacional habrían procedido a la incautación de sus equipos de transmisión. Yo creo que esa es crónica de una muerte anunciada. El pasado día sábado el presidente de la república generó insultos directos hacia el canal y hacia el periodista Ramiro Cueva por la transmisión de una nota periodística. Pero todos los días miente, miente y no para de mentir. ¿Ustedes creen que es posible llevarse a una banca a la verdad boliviesa y va a quitársela? ¿Se imagina? Si todo está nuevo, como lo pudieron ver los padres de familia, como lo han visto en los videos. Pero esa, entonces después va a decir, ah no, a mí me dijeron. No, la culpa es él. ¿Por qué tiene que contrastar la información? La orden judicial despachada el 15 de diciembre del presente por el juez de garantías penales encargado autoriza el allanamiento y la incautación de los objetos vinculados con la existencia del presunto delito que se investiga en la fiscalía. Acudimos a la fiscalía en busca de una versión oficial de este tema, pero nos fue imposible recabar la misma ya que existe una restricción para los medios. Ramiro Cueva, propietario del medio televisivo, afirmó que tomarán acciones ante esta medida. Nosotros lo que realizaremos en el transcurso de las próximas horas es volver al aire y si los operativos policiales se vuelven a repetir, si los piquetes policiales vuelven a presentarse en este canal, vamos a hacer lo que hicieron los valerosos indígenas en su sede de la Conaya en Quito, a trincherarnos dentro del canal. Es decir, volveremos al aire acogiéndonos al derecho constitucional a la resistencia. Con cámaras de Alejandro Fierro en Loja, María del... Con policías, con militares, háganlo. Reitero, de aquí nos sacarán como lo sacaron a los equipos esta madrugada, desconectados o inertes. No servimos para seguir laborando o para seguir haciendo periodismo. Arrodillados. No lo vamos a hacer nunca. No lo hemos hecho en el pasado pese a las amenazas y no lo vamos a realizar ahora. Gracias. 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 Gracias.